Del 11 al 17 de enero, en Irapuato se mantendrán las disposiciones acordadas en el semáforo estatal de reactivación económica. El alcalde Ricardo Ortiz hizo un llamado a la ciudadanía para cuidarse y evitar la saturación hospitalaria, esto tras registrarse 377 casos positivos y 43 muertes por COVID-19 en los primeros ocho días del año. Por este motivo, se suspenden los eventos sociales y empresariales. Se cerrarán bares, cantinas y antros, al igual que las áreas de bar en restaurantes y hoteles. En los establecimientos de venta de comida, se deberá suspender la venta de alcohol a las 20 horas. Establecimientos como depósitos, vinaterías, tiendas de autoservicio, abarrotes, entre otros, deberán suspender la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado a las 22 horas. En reunión con directores generales, Ortiz Gutiérrez anunció la adquisición de 500 pruebas más para muestre a trabajadores sintomáticos para cuidar de su salud y proteger a los usuarios de servicios públicos. Se mantendrán los filtros sanitarios en el primer cuadro de la ciudad con acceso restringido, las brigadas de sanitización y entrega de cubrebocas.